Hace días hice un video respecto a lo que podría ser una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Irán por el asesinato del general más importante de Irán Hoy, días después, el comando central de Estados Unidos confirmó que se lanzaron 15 misiles 10 pegaron en la base iraquí, pero no mataron a ningún soldado estadounidense mientras que uno pegó cerca del consulado en Erbil sin daños y cuatro fallaron Sin embargo, aquí no termina todo ya que un Boeing 737 ucraniano con 180 pasajeros a bordo se estrelló cerca del aeropuerto internacional en Teherán, la capital de Irán en la madrugada de este miércoles informado por la agencia iraní ISNA Sobre este suceso ya comenzaron a salir diversos videos que son realmente terroríficos Por su parte, Donald Trump, sobre el ataque de Irán, dijo Todo está bien, tenemos el ejército más poderoso y mejor equipado del mundo por lejos Además, dijo que esperaba hacer una declaración el miércoles temprano en Washington Todo parece indicar que esto ya se salió de control Solo queda esperar que las personas inocentes no resulten afectadas ante todo este caos Yo, por mi parte, me voy a ir despidiendo Nos vemos otra vez en Ariel Videla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video